Seguimos recorriendo Expo Agro 2022 edición YPF Agro y a mi lado está Ezequiel Balducci, él es gerente de transformación digital y de marketing y nos va a contar todas las novedades que ustedes están viendo en pantalla. ¿Cómo te va, Ezequiel? Muy bien, y vos? La verdad que un placer, un placer estar nuevamente en Expo Agro por 16º año consecutivo como sponsor oficial de la muestra. Con una propuesta, la verdad que bastante, bastante completa. En primer lugar, con un stand que está acá a mis espaldas, en donde están las últimas novedades de la marca, la nueva Maverick, la nueva F-150 híbrida, la primera pick-up híbrida que hay en el mercado, la nueva F-150 Raptor, que es la pick-up más extrema que también se comercializa en nuestro país, y también novedades en Ranger, que es obviamente uno de los vehículos insignia que tenemos, en este caso la nueva Ranger FX4, que estamos presentando exclusivamente aquí en Expo Agro, justamente porque creemos que es un público muy, muy, muy cercano a lo que claramente el producto ofrece. También presencia de nuestros vehículos comerciales, contra la línea de tránsito, presencia con toda nuestra línea de SUVs, Bronco Sport, Territory y Cuba Híbrida, y también por supuesto con Mustang, que es una de las grandes atracciones que tenemos durante la feria. Y los clásicos ya, ya son clásicos para el productor agropecuario. Son clásicos, son clásicos, la verdad que estamos muy, muy contentos con la repercusión que están teniendo toda nuestra línea de vehículos, que como te comentaba antes, no solo son los vehículos en sí, sino sobre todo con múltiples experiencias para los clientes. Ya en el ingreso tenemos un estacionamiento exclusivo para los clientes de la marca, en el cual les ofrecemos realizar mantenimientos preventivos de sus vehículos mientras recorren la feria. La verdad que sí, súper interesante. La verdad que ingresan, escaneamos las patentes de sus vehículos y en caso de que estén cerca de la fecha de realizar su mantenimiento, se lo hacemos directamente aquí dentro del predio con nuestro equipo de talleres móviles para que justamente puedan aprovechar toda la feria y mientras tanto sus vehículos estén en manos de expertos. Y mismo acá dentro de la feria tenemos un espacio exclusivo que denominamos Offroad Campus, que es todo el centro de experiencias con la marca. Claro, si no tuviste todavía una experiencia con la marca, venís acá, haces el test drive completo, la simulación completa y ya está, te decidís. Exactamente, exactamente. La verdad que el objetivo es que los clientes y visitantes puedan conocer desde adentro los productos y también no solo son los tradicionales test drives que habitualmente ofrecemos, sino también este año tenemos clínica manejo 4x4 para clientes, también hay eventos con algunos de los partners que habitualmente nos acompañan y también algunos beneficios adicionales, como por ejemplo aquellos clientes de la marca que tienen 4Pass, que es nuestra aplicación con el cual pueden gestionar su Ford, tienen un acceso preferencial dentro de Offroad Campus, como así también pueden conocer toda la línea de respuesta y accesorios que tenemos disponible para ellos. Ya saben, en el stand de Ford, Ezequiel, van a estar en buenas manos. Muchísimas gracias y los esperamos a todos.